Hey amigos, espero que no vaya de lujo, pasen a como desee, vamos a ir frutos de eso y hoy reaccionaremos a la fecha de lanzamiento de Plague Square Un juego que la verdad que le tenía ganas y hacía tiempo que no sabía información de él, pero estos últimos días ha habido información, tráfico y todo eso Vamos a ver que tal está, vamos a ver que tal pinta el juego, vamos a ver que es lo que nos muestra en esta fecha de lanzamiento Y vamos a darle caña, vamos a liarla un poco, porque es para lo que estamos aquí, para liarla mucho Vale, wow, me gusta por eso, porque mezcla el concepto de 2D, 3D y la verdad es que aunque sea un toque así más desenfadado Pero ya digo, mezcla el 2D con el 3D y la verdad es que queda muy 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 bien la verdad Vale, wow, wow, la verdad es que ya digo, se ve bastante bien Como ven el concepto 2D, 3D y ahí lo acabamos de ver, me gusta bastante La verdad es que es un juego que le venía siguiendo la pista, pero por la fecha que vamos a ver ahora de lanzamiento Que la he visto un poco por encima, me da a mi que va a ser que no Pero a lo mejor más adelante, la verdad es que ya digo, se ve bastante bien, bastante desenfadado en el tema del 2D Y en el del 3D parece que gana muchísimo, porque hay que reconocerlo Vale No Vale Ok Vale 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 Me hace mucha gracia porque nos acaban de hacer un spoiler muy curioso, pero me ha hecho mucha Vale, o sea que se lanza el 17 de septiembre O sea que lo que no sea, ya sé que el juego como tal no va a tener un puzzle así como el que acabamos de ver tal cual Pero si a lo mejor un puzzle que te ponen a lo mejor unas pistas y tú tienes que ir seleccionándolas Y viendo a ver donde encaja mejor, donde encaja peor Y ahí digo, es un juego que me llamaba mucho la atención hasta que Cuando me han puesto la fecha, que no me acuerdo si lo pusieron ayer Ya dije, uff ¿Por qué digo que uff? Porque en septiembre lo tenemos un poco más aliviado, más relajado Y no va a durar seguramente 100 horas ni mucho menos Y lo podríamos traer antes del Princess Peach Vale, sí, todo eso muy bien Pero teniendo en cuenta que lo gordo no está en el Princess Peach Sino lo que viene por detrás de Princess Peach Y es mejor que vayamos relajados Lo dejamos para si acaso diciembre, enero, ya del año que viene Porque ya digo, es un juego que no va a ser seguramente muy largo De 100 horas o más Pero es un juego que va a requerir su tiempo A lo mejor 40 o 50 horas Sí que las va a llevar Y eso es mejor que lo cojamos En un espacio de tiempo Que a veces en un, en un, en un Que no me arranco En un tiempo donde no haya tanto juego como el que dice Pues seguramente lo traigamos Porque ya digo, Visions of Mana Para finales de agosto Y para finales de septiembre Echoes of Wisdom Más a principios de octubre Hay tres Hay tres Hay tres Y serían cuatro Si, 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 si nos fumásemos tremendo por Raskin Porque claro Tenemos que tener en cuenta que está el Shao El nuevo Shao Está el Fantasy, el Fantasy Life Eye Metaphor y Dragon Ball De esos, exceptuando el, el, el Dragon Ball no Exceptuando el, el Sword Art Los vamos a traer del día uno El Sword Art, otro que tenemos que pasar para más adelante Entonces, tenemos que dejarnos alguno para más adelante Y después ya ir cuadrándolos bien Porque ya digo Es que si no, no nos van a dar las fechas Y, y seguramente Y seguramente de los tres que he dicho para octubre Si traigamos los tres Pero nos centremos en dos En Metaphor o en Fantasy Life Eye Y el otro ir trayéndolo de vez en cuando O al revés Centrarnos en los dos Y el, como Dragon Ball No es un juego de rol como tal Que requiere estar tanto tiempo Y se puedan traer cosas más puntuales Y pueda espaciarse más en el tiempo Pero vamos a tener que, vamos a tener que hacer un virloque Para traer los cuatro Que son a principios de octubre Porque a principios de noviembre Otra estampa O sea, que vamos a tener que hacer un Muy buenos, muy buenas Organizaciones Para que no se lien Más de la que se suele liar Porque se lia mucho Se lia mucho Pero bueno, para que estamos aquí Si no, para liarla mucho Para echarnos una risa Recordarles que Cualquier opinión, comentario Lo que se os ocurra En la caja de comentarios Sois todos bienvenidos Siempre y cuando sea Con respecto a educación Que a veces no se ni habla Si os gusta el contenido del canal Ya sabéis que podéis suscribiros Que es completamente gratuito Que ayudáis al canal Que creéis que aquí Podemos llegar cada vez más lejos También podéis ayudar al canal A que crezca Y que podamos llegar cada vez más lejos también Compartiendo los vídeos Por vuestras redes sociales Recordarles también Que activéis la campanita Que si tienes ya lúcido Pues ya saben que les informa de todo Pero si no En mis redes sociales Están informados de todo Que está en la caja de descripción Ahí se pueden poner en contacto Conmigo Tanto por un lado Como por el otro Por lo demás Les guste Por lo demás Les apeteca Por lo demás Ravidas de ellas Saben No sean tímidos Y así entre todos Podemos seguir haciendo crecer Este gran canal Y esta gran comunidad Que estamos creando Tan saludable Y tan saludable Que os agradezco un montón Todo el apoyo De los comentarios Y todo lo que aportáis al canal Que se llevan en el cocoro Y sin más me despido Pero no sin más Que hasta el próximo vídeo Así es que Hasta otra Chao 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 chao